Allí ayer me dicen dónde voy, ay, 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 mi marina de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con sus에 das amor Ay, 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 ay nature La música es la música de México. ¡Gracias!